Usted tiene que abrir su primer negocio, queremos que usted tenga un negocio, queremos que le vaya bien, queremos que aumente sus ingresos, queremos que no tenga nunca menos de mil dólares al mes, porque un humano no puede sobresalir con menos de mil dólares al mes, y si tu empleo no te está produciendo eso, tú tienes que buscar la manera de lograr eso en un estándar de vida. Cuando yo le hablo de mil dólares hay gente que se mueren de la risa, porque yo sé que hay personas que me están oyendo que ganan más de cien mil dólares al mes, que hay gente que gana un millón, ayer estaba yo hablando con un amigo, me dijo yo me gané hoy un millón de pesos, ahorita me lo gané. O sea, hay gente que es un tema de los estándares. Ahora, yo quiero decirte cómo lograr eso, cómo abrimos un negocio, por qué muchos negocios fracasan. Usted lo primero que necesita para abrir un negocio es dinero. Si usted no tiene dinero se le va a hacer más difícil abrir un negocio, y yo le voy a decir por qué. Bueno, porque cuando abrimos un negocio, y eso a mí me pasó intentando abrir negocios y negocios, que entonces usted de repente abre su negocio y usted es el portero del negocio, usted es el cajero del negocio, usted es el fabricante, el que hace, usted es el que entrega, usted es el que vende, usted es el que cobra, usted es el que limpia. Uno cuando tiene un pequeño negocio es todo en el negocio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué quiebran el negocio? Bueno, porque usted se agota. Llega un momento que usted se agota y usted dice, no, porque esto no es para mí, mejor tengo mi empleo. Y hay muchas personas que terminan desistiendo y los negocios pequeños fracasan porque usted termina agotándose. Entonces, hoy te voy a dar la fórmula para que tú no te agotes. ¿Cómo no lo vas a hacer? Bueno, por el dinero. O sea, si tienes dinero, porque usted necesita dinero para una infraestructura. Es decir, por más básicas usted va a vender, aunque sea, vamos a poner un puesto de buenas empanadas. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de marcas y luego de negocios. Son cosas diferentes. Pero usted va a poner un puesto de empanadas. Usted necesita una infraestructura, usted necesita una vitrina, usted necesita una mesa, usted necesita un freidor. Usted necesita con qué preparar sus empanadas. En segundo lugar, usted necesita un inventario. Entonces, bueno, lo haces de tu bolsillo, pero necesita de tu inventario. Y en tercer lugar, usted necesita un personal, por lo que le dije ahorita. O sea, normalmente uno cree que uno lo puede hacer todo, pero no, usted no lo puede hacer todo. De lo que se trata el negocio es que usted teniendo la infraestructura, teniendo el inventario y teniendo el personal, usted cuando suma todo eso, le da una suma de dinero. Por ejemplo, dice, bueno, yo gasté haciendo una empanada, gasté 50 pesos. Entonces, el negocio está en que usted la venda en 65. Usted se está ganando esos 15 pesos, pero incluyendo que la mano de obra lo hizo otro, no usted. Porque si usted es que la tiene que hacer todo, entonces ya hay una variación. Usted no está ganándole al negocio. A eso le dicen plusvalía y a eso le decían los antiguos marxistas también, la plusvalía, que se trataba de decir, bueno, tú estás explotando a un hombre. Bueno, no, tú no estás explotando a nadie, tú le estás dando la oportunidad a otro de que viva también contigo. Entonces, ese margen que tú tienes, el otro haciendo el negocio, no tú, porque si tú tienes que hacerlo todo, entonces tú no tienes tal negocio, tú le estás haciendo todo. ¿Me entiendes? Entonces, esa parte de todas maneras es un costo que tú tienes que asumir y que te toca a ti asumirlo y que tú tienes que pagarte por eso y ponerlo dentro de la cuantificación. Entonces, tenemos una infraestructura, tenemos un inventario, tenemos un personal y por último tenemos un tema de promoción. También tú tienes que pagar promoción. Algo de promoción hay que pagar cuando uno asume un negocio. Así es que para ello, tú tienes dos opciones. O buscas el dinero de tu bolsillo, a veces no lo tienes, o vas donde un inversionista. Entonces, te estoy dando la manera fácil. La primera manera de adquirir dinero es ir donde un inversionista. ¿Quién es un inversionista? Alguien que tiene dinero en el banco o en su casa y no encuentra qué hacer con él. Alguien que está ganando de los intereses del banco. Ahora, ¿cuánto paga un banco por interés para una persona que tiene, por ejemplo, 100 mil pesos? Bueno, 100 mil pesos a un banco normalmente le gana un 1 o un 2 por ciento, como mucho. Una exageración sería que el banco le des un 2 por ciento. Es decir, que una persona tiene 100 mil pesos guardados en un banco y el banco le va a dar 2 por ciento máximo, siendo una exageración. Quiere decir que se va a ganar 2 mil pesos todos los meses. Entonces, el tema está en usted encontrar a alguien que tiene ese dinero en el banco. Y usted va a decirle, mira, yo te voy a dar más de lo que el banco te da. Y la persona te va a mirar, en serio, tú me vas a dar más de lo que el banco me da. ¿Y qué tú me garantizas? Y ahí empieza la carrera por usted adquirir dinero. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es cuánto usted quiere. La gente te va a decir cuánto tú quieres. Y tú no puedes dudar en esa respuesta. Porque si dudas en esa respuesta, es como dudar en el consulado. Si usted va a donde el consul, le dice, usted quiere una visa. Y le dice, ¿y para qué? Y dice, bueno, yo no sé. Entonces, ya el consul no te va a dar la visa porque tú no sabes para qué. Entonces, cuando la persona te pregunta cuánto tú quieres, tú tienes que decir con exactitud. Yo quiero 64 mil pesos. Ok, bueno. ¿Por qué yo digo que tú tienes que saber cuánto tú quieres? Bueno, ¿cuántos son 64? Vamos a descomponer 64. Ocho por dos, ¿cuántos son? Dieciséis, ¿verdad? Y dieciséis por dos, ¿cuántos son? Treinta y dos. Y treinta y dos por dos, ¿cuántos son? 64. Ah, bueno. Entonces, si tú me dices 64, es porque tú hiciste un proceso para llegar a ese 64. Si yo te pregunto cuánto tú quieres y tú no sabes, es porque tú no has hecho el proceso. Entonces, un buen inversionista va a decir, este no sabe lo que quiere. Él no sabe. No, yo quiero poner un... No, no. Tú tienes que saber cuánto quieres exactamente y por qué tú llegaste a esa conclusión. O sea, cuando tú me dices cuánto quieres, tú me estás diciendo a mí, tú hiciste un proceso. Ya tú hiciste tu tarea. Entonces, ya tú me estás dando confianza. Porque uno de los problemas que tienen los inversionistas, lo que tú tienes que ganar a un inversionista es la confianza. ¿Cuál confianza? Mejor que la del banco. Porque él tiene su dinero guardado en el banco. Yo te he dicho a ti que lo que más brega da es meter dinero en el banco. Da más brega meter 100 mil pesos en el banco que 100 chivos o 100 cabras en un corral. O sea, que en el banco ellos están muy cómodos. En segundo lugar, tú tienes que saber para qué lo quieres. Porque el inversionista... Ok, ¿y para qué tú quieres 64 mil pesos? Entonces, el inversionista te va a hacer esa pregunta. ¿Para qué tú lo quieres? Y si tú no sabes para qué lo quieres... Bueno, yo lo quiero porque tú sabes que vamos a empezar... Sí, sí, pero ¿para qué tú lo quieres? Entonces, tú tienes que saber cuánto de eso va a infraestructura, cuánto de eso va a inventario, cuánto de eso va a personal, cuánto de eso va a promoción. Entonces, más o menos ya tú tienes como un mini plan, un plan de él te está viendo que tú tienes seguridad. Porque el que ha metido los 100 mil pesos en el banco no lo hizo por suerte, lo hizo también haciendo negocios. Entonces, tú tienes que saber para qué lo quieres con exactitud, para qué tú quieres eso. Y que tú le puedas decir paso por paso qué tú vas a hacer con ese dinero. Entonces, una vez tú tengas la claridad de qué vas a hacer con ese dinero, ya el inversionista se siente seguro contigo, se siente bien, se siente... Bueno, él sabe hacia dónde va. Entonces, la tercera pregunta que él te va a hacer, ok, ¿y cuándo tú quieres ese dinero? Entonces, tú no me puedes decir cuándo tú quieras, no, es hoy. O sea, yo lo quiero... ¿Cuándo tú lo quieres? Hoy. ¿Y por qué yo digo hoy? Bueno, porque ya yo llegué a la conclusión de que yo he hecho un plan. Y además, las ventas, señores, son emocionales. Si la persona se va emocionando con el negocio que usted le está planteando, y él va a su casa y su esposa le dice, mira, no le de ese dinero a Sancho Pasa, que Sancho Pasa no sabe lo que va a hacer. Perdiste la oportunidad. Un inversionista se consigue también emocionalmente. Entonces, usted tiene que ir listo para conseguir el dinero ahora. Si usted no está listo para conseguirlo ahora, no salga a solicitarlo. ¿Me entiende? No empiece a hablar, no le dé oportunidad, porque usted está haciendo una venta, una venta de ese proyecto. Entonces, ¿cuándo tú lo necesitas? Yo lo necesito ahora, porque yo voy a empezar mañana el negocio. No, pero dame tiempo. Bueno, yo te puedo dar tiempo, pero estamos perdiendo dinero. Ojalá que sea mañana. Mire, yo he hecho muchos negocios, y yo recuerdo un negocio que hice una vez a las dos y media de la noche, vendiendo un seguro de vida, que era lo primero que yo vendía. Y la persona me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Y porque yo ahora no tengo chequera, y lo vamos a buscar. ¿Y dónde está? En el negocio mío. Bueno, y tuvimos que ir al negocio, abrir el negocio, abrir un enrollable, el entrar a su caja fuerte, sacar su chequera y pagarme mi seguro de vida. ¿Y saben qué pasó después de ahí? Que después de eso, él me dio un cheque futurista, y yo tuve que durar casi cuatro semanas para cobrar ese cheque. Si yo no saco ese cheque en ese momento, yo no lo iba a sacar nunca. Entonces, tú tienes que, cuando vas a hacer una venta, ir preparado para hacer el negocio. Ahora, es hoy, hoy. Yo lo quiero hoy. Por último, ¿cuánto vamos a producir con eso? O sea, tú quieres mis 64 mil pesos. ¿Qué tú vas a producir con eso? Tú tienes que saberlo, porque el inversionista te lo va a preguntar. Entonces, tú le vas a decir, bueno, mira, tú me vas a dar los 64 mil pesos, yo voy a comprar 12 docenas, por ejemplo, de cartera. Esa 12 docena, yo la voy a vender a 10 mil pesos. Cada una me van a producir 120 mil pesos. Entonces, yo con esos 120 mil pesos, te devuelvo los 64 mil pesos. O sea, van a quedar 64 mil pesos por la inversión, más esto, más lo otro. Y tú lo sumas exactamente. Y entonces, tú le dices a él, yo voy a producir 120 mil pesos. Exacto. Ya él está haciendo un cálculo. Yo le presto 60, él produce el doble. Por último, ¿cuánto usted se va a ganar de eso? Tiene que decirle al inversionista, porque el inversionista no te va a prestar dinero por amor al arte. Entonces, usted le dice, bueno, de esos 60 mil pesos que nosotros tenemos de marre, claro, eso es si usted sacó todos los costos. Usted le dice, a usted le toca el 60, el 70, el 80, el 40, lo que usted quiera. Usted conviene en eso. Él te va a decir, no, tú tienes que darme de eso el 50%. Bueno, hay gente que no quiere dar el 50% después que se gana. Usted tiene un margen de 60 mil pesos. Usted dar el 50% de eso, usted está dando 30 mil pesos. En conclusión, ¿cuánto quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cuánto vas a producir con eso? ¿Y cuánto le tocan al inversionista? Una manera sencilla de usted plantear un negocio y de darle entrada a recursos en su vida que le van a ayudar para usted arrancar. Mucha gente no arranca un buen negocio. No es por falta de ideas, no es por falta de espacio, es por falta de recursos. Y esos recursos lo tiene que conseguir a través de otra persona si usted no lo tiene, a menos que vaya a un banco. Y esa es la segunda oportunidad. Hablaremos de cómo acceder al banco. Dios te bendiga. Seguimos aquí en Pura Vida. Motívate y arranque. Gracias.